Ignacio Gallardo Reyes, delegado de la Cruz Roja en Michoacán, anunció que su institución desarrolló un plan invernal para esta época de frío, para buscar la protección de las personas sin hogar. En esta estrategia, estarán dotando de insumos y asistencia a todas aquellas personas que se encuentren sin un espacio para refugiarse del frío. Además, lamentó que las personas sin hogar en Michoacán en ocasiones no aceptan la ayuda, pues incluso deciden no acudir a los refugios en donde se les brinda alimento y asilo. Bueno, nosotros para este problema aplicamos un plan invernal que consiste en apoyar a las gentes de escasos recursos en comunidades de alta marginación para irles a llevar abrigo y en un momento dado algunos enseres. Obviamente la recomendación a la gente es la protección, que busquemos. Desafortunadamente mucha gente en situación de calle no acepta el ir a los refugios, no acepta la gente en situación de calle, que la lleven a los albergues como la Casa del Cristo Abandonado, como ciertos lugares. Ellos prefieren quedarse en la calle que ir a estos lugares. Y bueno, pues aquí la invitación es que en realidad se permitan a sí mismos que los podamos ayudar. En este sentido, destacó que las recomendaciones para las personas en esta época de frío era mantenerse en casa con ropa abrigadora, además de no dejar carbón encendido, estufas o algún otro aparato de calefacción, ya que eso podría producir una intoxicación. ¿Qué recomendamos a la sociedad en general? Bueno, lo que es normal en estos casos, refugiarse, estar en sus casas, no dejar y tener mucho cuidado con el uso de carbón. La gente acostumbra dejar carbón prendido en sus habitaciones, dejar estufas prendidas, tratar de buscar como una fuente de calor que al final de cuentas los pueda intoxicar y eso debemos de tener mucho cuidado, o sea, no puede llegarse a esa situación. Para concluir, el delegado hizo un llamado a cuidar de personas mayores, personas con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas, quienes se volvían los sectores más vulnerables y se ponía en riesgo su salud. Héctor Jiménez en las imágenes, Carlos García, Noti13.